Cuando tú vienes y dices que eres mío, tan solo quiero decirte ven hacia mí, ven hacia mí, ven hacia mí Tú, 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 tú tienes el fuego en tus ojos y siento que me quemas, ven hacia mí Jamás pensé que habláramos en serio, creí que era una infatuación Mas hoy comprendo que eres tú, el único en mi corazón Tú, tú eres todo lo que yo anhelo Podré vivir sin cielo, más no sin ti Tú, tú lo eres todo lo sé, lo sé, lo sé que te quiero Ven hacia mí Jamás pensé que habláramos en serio, creí que era una infatuación Mas hoy comprendo que eres tú, el único en mi corazón Tú, tú eres todo lo que yo anhelo Podré vivir sin cielo, más no sin ti